La regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano pidió al Servicio Nacional de Salud cumplir con su promesa de reclasificar a un grupo de médicos familiares. Manifestaron que los galenos atraviesan una situación de incertidumbre sin que hasta el momento hayan sido beneficiados con un aumento salarial ni con el pago de incentivos. Y reclamamos ya desde hace mucho tiempo que nos hagan nuestra reclasificación como médicos familiares y comunitarios, médicos especialistas que somos, para que tener nuestro salario y nuestras reivindicaciones como médicos que somos especialistas. Mira, se han agotado todos los pasos pertinentes, desde la regional, el colegio médico, se fue donde Mario, Mario derogó en la doctora Yocasta Lara, quien es la presidenta de los hospitales, y también con el doctor Cruz, quien es el encargado de atención primaria, de que se le buscara una salida a dicha problemática. Hasta el momento no hemos obtenido ningún resultado y seguimos cada día en lo mismo. Todos los años que ellos tienen en labores, ahí hay médicos que tienen 12 años, 13 años trabajando, y como están como personal administrativo, todos esos años se pierden. Y por eso es que nosotros como colegio médico exigimos inmediatamente su reclasificación. 21 médicos familiares ofrecen servicios en el Distrito Nacional y 153 están a nivel nacional.